El casino Arenia estaba sin sellos de clausura desde mayo del 2016, cuando la entonces Dirección de Inspección y Verificación mandó a sus trabajadores y quitaron estos frente a las cámaras. Solo que carecían del permiso de operación y entonces sí podían entrar, más no dar servicio de apuestas. La semana pasada se publicó que la empresa ya había pagado el permiso de operación y en efecto, así que esta decidió operar considerando que ya no tenía ningún impedimento. A la vez provocó que recibieran otra inspección por parte de reglamentos y necesitaron acudir dos veces para llegar a la clausura. El lugar trabajó tres días. Los abogados alegaron que sí tenían la facultad y que el Ayuntamiento de Tijuana estaba incurriendo en desacato. Pero sintieron que el director ni siquiera analizó la situación, pues venía directo a clausurar, sin importar que ya tenían hasta permisos tramitados en su misma administración como el de bomberos. Y ahí está documentado en el juicio. Pues ellos mismos lo retiraron entonces. Ellos mismos lo retiraron, pero no solamente lo digo, en el juicio de amparo están los recibos de pago y las actas en donde ellos vienen y retiran los sellos. Pues sí, el juez me dio la suspensión porque le demostré, por supuesto, que hay una acta de levantamiento y de pago de retiro de sellos. Pues que lo denuncien a la gente o no. Si yo vio una ley federal, yo puedo llegar a romper un sello y que no me hagan nada. Claro que no, pues van y me denuncian. El titular de la dirección, Vicente Jiménez, no supo quién había quitado los sellos. Tampoco supo cuál hubiera sido la sanción, pero sí dejó claro que había solo un recibo que tramitaron del permiso de operación. Este dato no fue nuevo porque el secretario de gobierno, Leopoldo Guerrero, había confirmado lo mismo. Bueno, simplemente se procede por una cuestión de normatividad por parte del reglamento interno, así nada más lo comento lisa y llanamente, por no contar con permiso de operación. ¿Qué pensaban anteriormente? ¿Quién los retira? Bueno, puedo pensar que, no sé, se pregunta y desconozco, al menos las autoridades de este ayuntamiento desconocen hacia afuera. De por parte de la autoridad, nadie de los elementos de esta administración retiró sellos. Vemos que pagar un recibo no te da un permiso para operar, es un recibo como tal y ellos están tratando de utilizarlo como si fuera un permiso, porque trae una leyenda al final de cuentas, pero nosotros estamos ahorita revisando el amparo, porque ellos lo que hicieron fue abrir y al mismo tiempo interponer un amparo, en el cual lo tuvieron. En una parte no está concluido el término del amparo, ni está en todo el proceso que nos permita no revisar. La sorpresa fue que el sábado en la noche se interpuso denuncia por abuso de autoridad contra Vicente Jiménez y también incluyeron al secretario de Seguridad Pública Municipal y al delegado de la zona central. Ahora, Arenia espera la respuesta del juez para conocer si el ayuntamiento actuó adecuadamente o si hubo abuso de autoridad, incluso si hay desacato, como acusó el abogado Oscar Arce, quien llegó a ser un diputado panista hasta hace cinco años. Incluso ustedes son testigos, ¿no?, de que pues hay sellos de por medio, o que más testigos que los medios, pues para corroborarnos y la futura operatividad que no esté en el barco de la ley por parte del casino. En Tijuana, reportó Esteban Merlo para RCN Unirradio Informa.